Gracias, saludos a todos en el nombre del Señor, que privilegio es poder dirigirme a ustedes, tanto he escuchado de su fe, de todo lo que han hecho para el Señor, Pastor Víctor, le felicito en todo lo que el Señor está haciendo a través de su ministerio. Porque hace algunos años, el Señor nos sirvió a Ambato para plantar esa iglesia, pero el Señor ha hecho toda la obra y por eso le damos gracias. Estamos orgullosos de ustedes y todo lo que han hecho para dar el Evangelio a toda la provincia de Tuguragua y más allá, en muchas partes del mundo, a lo oído de ustedes. Y entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente, que sufriré yo a poder conocerlos y Dios mediante el próximo viaje a Ecuador vamos a parar en Ambato para verles y para saludarles personalmente. Dios me lo bendiga. Bendiciones, Pastor Víctor.